Una pista, dos sencillas deberes y un imperio y aporios a favor del que te entere Los seres con poderes, que la ignorancia oiga, porque cuando escuchas eso tu cerebro hace que oiga la verdad, la mentira Con satinosis, tuberculosis, psiqui, mamas sucesis, pero no te preocupes que hoy te sale el victorí Y así debemos loco, que trajimos un bisturí, pero mira los hechos, la realidad vive fuera, lo malo es que aún Me encanta la verdad, muchos aún no aceptan tu entorno, como que la mujer también me pide o porno Con el soborno, nunca se la pique, por eso que la sopa con la seta, la taza se tatiguen No te piques que la verdad es chiquillo, no mata las pistolas, no hace quejar al gatito Y caridad, y hay caridad para tu soborialidad Repartida nuestro artojo, que blanqueamos los ojos, abrimos el cerrojo Y que lo veo no es por seguir, es por tener palpado flojo Pero pienso lo que digo, más dinero que me quedan más amigos Vení para Villa, ya querés trago, la falsa en la espalda, en la mejilla en mejilla Tú solo muévete al ritmo del dronca Tú solo mueves y deja que te despedes, que hable de lo que no sabes y haga flor en tu razón Tú solo mueves y deja que te despedes, que hable de lo que no sabes y haga flor en tu razón Mediciensas, situaciones y gestas, conversaciones de mensajes, mentiras, afectas Bacterias, dos plagas, el dinero, todo paga, la tele, el alcohol, la moda, tu conciencia paga No lo sabes, te lo digo, el interés no tiene amigos, el que habla no es el que habla, el de los demás contigo La corriente, te la cifo y te doy si no necesito, y es que el sol se seca, mejor los trapitos Por encima, los problemas, los protocolos, los controlaremos, que con las pruebas primero de la mano Todo en juego, no confieses ni un juego, te lo digo, te serás luego, mejor que el estímulo, tú eres que cumple tu ruego Amor subestimado, el tiro no te ha asistado, pero mi mano se resúe al juicio del amistado Es un malo condenado y así, transmite la historia, lo que no sabes siempre ha estado en tu memoria Digo lo que pienso, que no pienso, lo que digo, tienes más dinero, que me tendrás más amigo Entre comillas, soy ya en esta orilla, la falsa y las espalde entre mejilla y mejilla Se sigue cuando hay que decir, va, sería muy feliz, porque el mejor de la sangre del mundo me quiere meter a mi país La revolución es ahora, dime dónde estarás tú, no la votaré interés, la votaremos en YouTube Tú solo muévete al ritmo del son Tú solo muévete al ritmo del son Tú solo muévete y deja que te deves, te hable de lo que no sabes y haga flor a tu razón Tú solo muévete al ritmo del son Tú solo muévete al ritmo del son Tú solo muévete y deja que te deves, te hable de lo que no sabes y haga flor a tu razón Tú solo muévete y deja que te deves, 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 te